Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a este canal. Hoy, con esta maravilla que encontré en el portal Eurocentro en Santiago de Chile, K.K. Priest. Un disco que venía escuchando ya hace algún tiempo. Apareció este año 2021. Y es la banda, por supuesto, de K.K. Downing. Con antiguos miembros de Judas Priest, por supuesto que Ripper Owens, de la era donde Ron Halford no estuvo. Y, como muchos sabrán, K.K. hace tiempo abandonó la banda y quiso volver para el aniversario, pero le dijeron que no. Las relaciones no están muy bien entre ellos y por lo mismo es que K.K. armó su propia versión de Judas Priest. Mucha gente me comentó, incluso, amistades y conocidos, que no le tenía mucha fe a este proyecto, pero la verdad es que está increíble, se los recomiendo, pero al 100%. Yo compré esta edición. Y la voy a abrir ahora mismo. K.K. Priest. Sermons of the Sinner. Y este dice que es una edición limitada. Lo voy a abrir ahora. Bueno, esto es lo que contiene. Aquí está el vinilo como tal, que les mostré recién. Viene con este inserto. Así se ve. Los temas. Han sacado hartos videoclips, así que también los recomiendo. Y bueno, aquí. Aquí está el vinilo. En la edición roja. Esa sí. Y viene con unas mugres. K.K. Priest. Recomendable, como les comenté. Muy, 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 muy buen disco. Así que... Si tienen algo que aportar, algo que comentar respecto de esto, me avisan en los comentarios. Y estamos conversando como siempre. Muchas gracias por pasar. Así que eso. Que estén muy bien. Saludos y chau chau.